Hay de dos tamaños, hay la de adultos y está la de los niños también, porque son de diferente tamaño. Entonces, el desvibrilador lo que hace es que si la persona tiene un ritmo que no es normal en el corazón, está como en un caos, está desorganizado, él lo detecta y si lo detecta, entonces a lo mejor dispara. Y es como una corriente eléctrica que pasa por el corazón de la persona y lo pone en funcionamiento normal. Entonces estas palas, como veis, esto se parte por la mitad, esta pala se tiene que poner en esta posición, que sería aquí, y esta en esta posición, que sería aquí. Esto va conectado, las palas una vez las pones están conectadas aquí al aparato, y entonces tú ya has llamado al número, ¿eh? Dime. ¿Y si alguna vez entiendes al aparato? Sí, el aparato, porque no le vas a entender. Te va a decir lo que te he dicho yo, que compruebes los electrodos, que son estos, eso es lo primero que te va a decir, después que te va a decir que te retires del paciente para que no le toques, porque si no, la corriente te va a dar aquí también, y el tercero te va a decir si le das el botón rojo o no. Es muy facilito. ¿Podemos estar aquí o hay que irse más lejos? No, ahí, con no estar tocándolo, vale. Pero tú no puedes estar, no puedes apretar para que dé la descarga con una mano aquí, ¿vale? Porque entonces aquí también te pasaba por bien. ¿Vale? Y es muy sencillo, ¿no? Así que no lo dudéis. Y en caso de eso, cogéis el aparatito, lo encendéis y vais haciendo lo que él os diga. ¿Vale? Um, play this beat. Wait, wait. When I say, okay. You can't read, and you can say he or she, if you are with a girl or with a boy. It doesn't matter. Okay. Ready. 1, 2, 3, 4, 0. ¿Vale? 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 0 1, 2, 3... 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 0 La Iglesia de Jesucristo. 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 La Iglesia de Jesucristo.